Si tenés una cuenta de Dropbox hace varios años, sería una buena idea cambiar la contraseña. La empresa admitió que más de 60 millones de correos y contraseñas fueron robadas por un hacker en el 2012. Hace cuatro años atrás habían dicho que solo se robaron los datos de los correos, pero en estos días también dijeron que las contraseñas fueron vulneradas. Para aquellos que están preocupados por esto, aún no se han registrado ingresos masivos a las cuentas, ya que las contraseñas estaban encriptadas, pero es probable que algún hacker pueda descifrar estos datos. Por esta razón, Dropbox obliga a todos sus usuarios hasta el 2012 a cambiar sus contraseñas e impulsa la verificación a través de un celular, para así mejorar la seguridad de su producto y no volver a pasar por una situación similar. Para La Nación, soy Juan Pablo Sarancho.